¿Sabías que la famosa película de Steven Spielberg, Jurassic Park, tiene un doble sentido y una intención que jamás hubieras imaginado? Buenas tardes plebeyos, soy Petronilo Fino Observador y soy el colaborador más inteligente del canal Random. Hoy vengo a daros una visión de la película de la que sin lugar a dudas no tendríais noción. Así es, la célebre película de los años 90, protagonizada por Sam Newell, Laura Dern y Jeff Goldblum, a día de hoy se considera uno de los referentes del cine moderno y todo un clásico del cine fantástico que nadie debería perderse. A priori no parece más que una simple comedia familiar, un grupo de supervivientes huyendo de una amenaza externa, que al final no resulta ser demasiado letal, porque en la cinta hay menos muertes que pelos en la cabeza de los dueños del canal. Pero los que no tengáis una inteligencia tan exagerada como la mía seguro que no os habéis dado cuenta de la verdadera intención oculta del film, que esconde tras la trepidante acción una desgarradora crítica al sistema moral occidental, escondido de forma magistral como solo un maestro como Spielberg sabe hacer. La siguiente teoría ha sido confirmada por expertos en la materia, ya que algunos de los directores más prolíficos de Hollywood han pasado años estudiando estas referencias en el extranjero. Los lobbies de poder llevan años haciendo lo imposible para que no se haga pública. He de dar las gracias al usuario Dark Corleone por hacérmela llegar desde su confinamiento. Aun con todo esto, a riesgo de poner en peligro mi superior vida, hoy vengo a desvelaros la intención oculta de la cinta. De entrada os adelanto que Jurassic Park, como todas las películas del Glenn Spielberg, tiene referencias directas a la Biblia. Cualquiera con un mínimo de inteligencia anotará enseguida pasajes directos del sagrado libro. Siento que esta presentación esté quedando tan larga, pero es necesario que adquieras algunos conocimientos previos para entender el porqué de estas referencias. Sin ir más lejos, en uno de los títulos más recordados del famoso director, I-Chi al extraterrestre, podemos ver la clara representación de la figura de Jesucristo en el pequeño extraterrestre. Un ser con poderes llega a la Tierra, siendo amado y seguido por los que le rodean, pero mal entendido y perseguido por las autoridades. Capaz de realizar milagros, como revivir flores marchitas, justo como nuestro señor hizo con Lázaro. Que además es capaz de morir para resucitar y volver a los cielos. Pero no es la única referencia. No podemos olvidar En busca del Arca Perdida, o incluso la última cruzada, cuya trama gira justamente en torno a objetos legendarios de los antiguos escritos. En Jurassic Park, claramente, nos está hablando de los siete pecados capitales, indicando los pecados del mundo occidental y su clara decadencia, y de cómo estos pecados son potenciados por los lobbies de poder. Veamos pues estas referencias. 1. Soberbia Hammond es el elegido para representar este pecado. No es en vano su más famosa frase, No hemos reparado en gastos. Siempre mirando por encima a los demás, no preocupado por las consecuencias funestas que podría acarrear semejante experimento. Busca su propia creación. Busca ser dios. Aun con varias muertes acaecidas y con sus nietos en peligro, él solo sigue preocupado por el parque, y de todo en estatus que le haría perder si el experimento sale mal. Un detalle curioso y poco comentado. Si conocéis la novela homónima de Michael Cripton, John Hammond moría devorado en ella, castigado por sus pecados. ¿Por qué un genio como Spielberg haría un cambio tan importante en la trama y finalmente dejará vivo a este personaje? Claramente es una referencia al hecho de que la soberbia ha dominado nuestras vidas y que por mucho que hagamos siempre estará presente. 2. Avaricia Dos personajes reflejan la avaricia en la película. 1. Danny Sneddry Creo que las explicaciones sobran, traiciona a sus jefes y pone en peligro la seguridad de todos, incluida la suya propia, solo con tal de ganar dinero. 2. Donald Gennaro Su más famosa frase, vamos a hacer una fortuna con este parque, es bastante clara, le da igual todo con tal de ganar. Ambos personajes son mezquinos, avariciosos y cobardes. No dudan en abandonar y poner en peligro a otros con tal de salvarse y así conseguir su tan ansiado dinero. No es de extrañar por ello que sean los únicos personajes que mueren suplicando, indicando así que su tan ansiado dinero no es necesario en los momentos importantes. Pero aún así, el hombre occidental siempre arriesgará su vida por él. 3. Pereza Ray Arnold nos muestra la pereza, la pereza moderna, la dependencia actual de Occidente de las máquinas y de Internet. Podemos ver al hombre moderno reflejado. Todo nuestro conocimiento y nuestro poder lo depositamos en ordenadores, en la red, para no hacer nada por nuestros medios. Y cuando éstas fallan, y es muy fácil que fallen, un simple corte de luz, una antena caída, interferencias por una tormenta, o simplemente olvidarnos de una clave, provoca nuestra caída, nuestra incapacidad de resolver nada por nosotros mismos. ¿Acaso cuando esto nos pasa en nuestro día a día, no decimos cosas del estilo, se ha caído Internet, bueno, ya volverá. Esperamos que otros resuelvan los problemas por nosotros, y esto con los años cada vez va a peor. 4. Ira Alan Grant representa la ira a la perfección, cómo nos enfadamos cuando nuestro mundo es puesto en peligro y cómo nos volvemos seres irracionales frente a ellos. ¿Veis normal la reacción de Alan con el niño del principio cuando Esther interrumpe? ¿Veis normal el arranque contra Ellie cuando le dice que no se ha portado bien? ¿No veis que representa nuestro miedo a lo desconocido? ¿Nuestra ira cuando nos aparecen responsabilidades que no estamos listos para asumir? Alan tiene una pequeña redención hacia el final, indicando que si queremos ser mejores personas, debemos abandonar nuestros sentimientos de ira hacia los demás, ya que nunca nos traerá nada bueno. 5. Envidia Ellie Sutter es la viva representación de este horrible pecado. Reacciona con sorpresa cuando ve los primeros dinosaurios, pero enseguida se vuelve contraria a la idea. ¿Por qué este cambio de actitud tan repentino? ¿Por qué lo que le gustaba, sus sueños, ahora de repente están mal éticamente? ¿Qué ha cambiado? Pues el hecho de que otro haya logrado sus sueños y no ella misma, y defenderá esta postura de cualquier manera. Por ejemplo, una de las alegaciones que hace es que las plantas atacarán. ¿Cómo van a atacar las plantas? La frustración de no haber logrado los hallazgos del parque la vuelve un ser irracional, como el mundo occidental, más preocupados por los logros de los demás que por los propios. 6. Lujuria Creo que no admite debate el hecho de que Ian Malcolm es la viva representación de la lujuria, el brutal deseo sexual que mueve el mundo, estableciendo cánones que nos separan como meros objetos. Se siente atraído por Ellie y despliega todos sus encantos hacia ella, sin importar que Alan esté presente, y aun herido de muerte, está preocupado por ponernos poses sexys para el deleite de todos los espectadores. Esto muestra de forma obvia que para nosotros todo es imagen, todo es belleza que tapa nuestra superficie al mundo. Da igual nuestra orientación sexual, esta pose de Malcolm es capaz de turbar a cualquiera. Aclaro que yo no soy gay, pero tengo muchos amigos que sí que lo son. 7. Gula El T-Rex nos muestra la gula, nuestro apetito insaciable, nuestra ansia de tener cada vez más y más de lo necesario, provocando las desigualdades sociales que tanto daño hacen a nuestro mundo. El T-Rex asesina, pero nunca se come una víctima entera. Deja los restos y va por la siguiente, una cabra, genaro, un galimimus y finalmente dos velociraptores, todos devorados a medias y abandonados en busca de la siguiente presa, simplemente por apetito insaciable. Sin embargo, Spielberg cometió un error, y aquí es donde quedó totalmente retratada su intención. ¿Por qué aparece el T-Rex en el edificio cuando no cabe por la puerta y no hay paredes derribadas? ¿Acaso entró volando? Simple y llanamente, representa que nuestra explotación masiva de recursos puede cambiar el mundo de una manera inimaginable para nosotros. Las mentes cerradas sin duda en este punto pensarán que Spielberg es judío y por tanto no tendría sentido este tipo de referencias, y aquí es donde empieza la verdad que desconocías. Como bien deberías saber, ya que hay mucha información disponible en la red, Hollywood está cada vez más tomado por la raza judía, por el nuevo orden, hay cientos de nombres famosos en la lista. A día de hoy ocupan prácticamente todas las posiciones de poder, y ya están maquinando su plan. Esto es algo que gente como Steven Spielberg venía avisándonos desde hace 40 años en sus películas. Son referencias sutiles, escondidas en las películas de forma magistral para avisarnos de la decadencia occidental, y de cómo ese hueco poco a poco va siendo tomado por el nuevo orden. Bien es cierto que Spielberg es judío de nacimiento, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con el plano oculto de su religión, de ahí que lo denuncie. Pena que su denuncia esté demasiado escondida para inexpertos en la materia, ya que de haberse hecho pública en sus años, posiblemente le hubiera costado la vida. La verdad es la siguiente, la industria cinematográfica está totalmente dominada por el nuevo orden. De ahí que hayamos notado un cambio del cine actual, la inclusión forzada de personajes pertenecientes a minorías, el cine políticamente correcto, que busca cambios en nuestra sociedad, la nueva orden quiere cambiar el mundo. Buscan que todo el mundo se vuelva gay, para que de esa manera los únicos niños que nazcan en el mundo sean de la raza judía y así poder dominar el mundo de una vez, como llevan intentándolo más de 5000 años. Menos mal que visionarios como Spielberg nos avisaron de esto hace años, y hoy podemos estar prevenidos ante tal amenaza. Listos para luchar contra ellos. Gracias Spielberg. Gracias por salvarnos a todos. Espero que por fin hayáis entendido el mensaje que intentaban transmitirnos. Poco a poco iré abriendo vuestra mente para que seáis capaces de ver mucho más allá y no os quedéis en lo superficial como los mentes planas. Mi nombre es Petronilo Fino Observador y estaré aquí de vez en cuando para educaros audiovisualmente. Soy el mejor. And you know it. Eh, y si os digo que hay gente que esta mierda del nuevo orden la piensa de verdad, ¿cómo os quedáis? Habla en vez. Chau. условio de la violencia, ¡Suscríbete!